Tantos años a mi derecha y ahora te tengo enfrente. ¿Por qué? Bueno, tuve la oportunidad inolvidable de compartir contigo un programa que hoy día es lo que es y tengo el recuerdo precioso de alguna manera haber colaborado y de haber sido un granito de arena. Pero hay una serie de circunstancias que motivan mi salida. Una de ellas es individual, un día concreto. Me recuerdo perfectamente, habíamos hecho un programa, no recuerdo bien sobre qué, y yo decía en un comentario que el cofrade tiene más ganas de Semana Santa el Viernes de Dolores que el Viernes Santo. Es algo en lo que me reafirmo plenamente que es de perogrullo, porque cuando uno tiene hambre, aunque el segundo plato sea mejor que el primero, siempre el entrante es el que más ganas se tiene. Y ese fue el día que yo comprendí la toxicidad actual que hay, no ya en redes sociales sino en Twitter. Yo me recuerdo cenando después de ese comentario, de ese titular, además estaba trabajando en un procedimiento judicial un poquito desagradable, y recuerdo decenas de insultos por un comentario en el que no había ningún tipo de violencia, era una opinión sin más y vi esa crispación y yo entendía que no tenía necesidad alguna de eso. Otro motivo es la realidad del hecho curro de que yo ya no podía decir la verdad en tu programa, porque evidentemente, quiera o no, represento de alguna manera a la agrupación musical Virgen de los Reyes y se hacía una unión entre mis palabras como si estuviera hablando la formación, que nunca ha sido así, porque Alberto Álvarez debería ser libre de poder decir lo que fuera, pero no lo es. Entonces, eso convertía la situación en una anécdota que te voy a contar, que viví en primera persona en otro programa cofrado de esta ciudad, en el cual se había presentado ese día el paso nuevo de una hermandad de Sevilla, que no voy a decir cuál es, y habían llevado a un historiador del arte para hablar sobre el diseño. Y yo le pregunté antes de entrar en cámara, ¿qué te parece? Y él me dijo, un auténtico horror, de lo peor que se ha hecho nunca. Me explicó por qué, después entró, comenzaron las cámaras a grabar y le preguntaron, ¿qué te parece el nuevo paso? Y él dijo, brillante. Entonces, creo que la sociedad ha evolucionado tanto hacia lo políticamente correcto que hay menos libertad e ir a tu programa para no poder hablar con verdad no tiene sentido. ¿Hay hipocresía en este mundo? Sí, evidentemente sí, y más en el mundo cofrado, porque hay una base cristiana, hay una base de religión que de alguna manera obligaría a que todos los comentarios, todos los pensamientos que uno tenga deban de ser positivos, y evidentemente no lo son, porque somos personas. Y existe la competición, existe el mal pensamiento, existe el rencor, existe el dolor, y tratar de apartar todo eso del primer plano, para tratar de generar una imagen en la que todo es positivo, que evidentemente no es real, da lugar a la hipocresía. ¿Tú eres el malo de la película? No, no creo que sea el malo de nada. Sí creo que soy una persona apasional, que cuando quiere algo lo quiere hasta el final, que no sé quedarme a media en el camino, y evidentemente eso puede provocar reacciones adversas, pero cuento con ello, las acepto, y si alguna vez yo puedo hacer de escudo para que alguien que tenga animadversión sobre la banda, en lugar de tenérsela con uno de mis compañeros, me lo tenga a mí, yo asumo ese papel encantado. ¿Virgen de los Reyes es tu devoción? Sí, realmente sí, realmente sí, porque yo miro atrás, curro, y igual he tenido muchos éxitos individuales, yo pienso, hago un cronograma de mi vida, y fui feliz, no sé, el día que terminé la carrera, el día que terminé los másteres, el día que monté mi despacho, fui feliz el día que la editorial aceptó mi primera novela, y fui muy feliz el día que la segunda estuvo la cuarta más vendida en Amazon, a nivel nacional. Soy feliz cuando me llega una sentencia favorable, y puedo ayudar a personas que confían en mí, pero te estoy hablando de una felicidad de resultado, de final, y a mí Virgen de los Reyes hoy me hace ser feliz en el camino, yo soy feliz todos los días, soy feliz desde que entro por la puerta del ensayo, estoy con mis compañeros, soy feliz al terminar el ensayo, cuando recibo la llamada diaria de Javi por la noche, y hablamos del mismo ensayo que ya hemos tenido, y al día siguiente él sale en su descanso del trabajo a desayunar, y volvemos a hablar de lo mismo. Me genera devoción el trabajo de cada uno de mis compañeros desinteresados, la actitud que exterioriza la banda, que es extragresora, es incómoda, es inquieta, es una banda que no para de moverse, y sé que genera nerviosismo porque tiene esa actitud, y tanto es así, Curro, que yo soy hermano de las hermandades a las que he llegado a través de mi banda, y te pongo un ejemplo, creo que fue un punto fundamental para la agrupación tocar en la sentencia de Málaga, creo que fue algo que vino muy bien, y que comenzó a generar la nueva época, y yo soy hermano de la sentencia de Málaga a día de hoy, y no por devoción a las imágenes, porque no las conozco, sino porque hicieron algo muy bonito para lo que yo más quiero en el mundo. Pero, si es cierto que tú te enamoraste de una banda que se estaba hundiendo, ¿no? Claro, yo entro en 2011, cuando se viene de producir la pérdida en 2009 de la hermandad de San Esteban, y la pérdida en 2010 de la hermandad de los gitanos, de hecho yo recuerdo a mis amigos y compañeros decirme, ¿por qué quieres entrar allí si ese barco va a pique? Pero también va un poquito con mi personalidad, Curro, a mí me gusta más querer en las malas, me gusta más vivir la montaña rusa y creo que es cuando de verdad se ven los sentimientos. Y Alberto, ¿cuáles fueron las causas de la debacle? Vamos a intentar hacer un orden en cuanto a bloques para sintetizar al máximo los problemas que tenía la banda por Alquel entonces, y lo que le hizo perder, como decíamos, San Esteban y los gitanos, además de crear una fama que para nada fue positiva. Vamos a hablar de un bloque musical, de la puesta en escena de la banda y de la dirección y gestión por aquel entonces. ¿Qué pasaba en esa Virgen de los Reyes? Sintetízamelo al máximo. Creo que realmente todos los errores que se pudieran cometer son más una consecuencia de dos pérdidas que no se esperaban. Es decir, cuando la banda recibe un zarandeo tan fuerte como perder dos hermandades, como son una de las que eres hermano honorario y acompaña desde hace más de dos décadas, y una con la importancia devocional que tiene el señor de la salud en la ciudad de Sevilla, es difícil salir de ese bache. Entonces yo me encontré con una banda que no se parece en nada a lo que tenemos hoy. Por ejemplo, empezando por la dirección musical, aquí teníamos a Antonio Morán, que me hace mucha ilusión hablar hoy de él porque creo que no ha tenido nunca la repercusión que debería. Una persona que hacía un trabajo diario, llegaba el primero y se iba el último, pero claro, una persona que tenía que afrontar el trabajo musical solo, una persona que no solo era director musical, también era el solista principal de la banda, lo que hacía que él tocara y no pudiera dirigir. Una persona que se encontró con muchas dificultades. Yo pienso que lo que hoy han hecho a posteriori Alejandro y Javier es mucho más fácil que lo que hacía Antonio, porque no tenía mimbre. Entonces la banda musicalmente va perdiendo efectivos, también porque tiene una Semana Santa menos atractiva, con lo cual menos músicos quieren tocar en ella, no se acierta con los estrenos de las marchas, se comienzan a componer muchas composiciones, no se estrenan de la manera adecuada, no se les da la importancia o la entidad a lo que se genera, son marchas que además entran un año en el repertorio, salen al siguiente, no se tocan en Semana Santa. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora la revirada de Ríos a Velázquez del Domingo de Ramos es como un espejo de la banda para enseñar la evolución. Y yo recuerdo en toda aquella primera década tocar marchas de una década anterior. Eso es un símbolo de que lo que tú has traído nuevo no llega a aportar nada que mejore lo anterior, con lo cual tu repertorio se va debilitando. Y también un flamenco malentendido, porque fue cuando se abusó de ese flamenco, que no era flamenco, era otra cosa que se inventó. Claro, yo creo que la banda intenta seguir la senda de marchas como Caminando van por Tientos, que creo que es un referente dentro de la música flamenca cofrade, y es evidente que derivó en otra cosa, en un flamenco malentendido y peor en muchos aspectos. También se da la circunstancia de que los autores que componían para la banda no la conocían, porque eran externos. Ten en cuenta que Antonio Morán no era compositor. Ahora, quien compone habla con Javi, Javi sabe perfectamente por dónde respira la banda, qué le viene bien, qué le viene mal. Y sin embargo aquí eran como marchas que no pertenecían a la banda. Yo te cuento una anécdota. El día que nosotros estrenamos Príncipe de la Paz en la Alameda, Virgen de los Reyes tiene una cornetería muy flojita, muy endeble en aquella época. Y la marcha tiene una cornetería, Manuel Jesús Guerrero, de un nivel muy alto. Estamos tocando y la marcha tiene un compás de silencio al final y se escucha perfectamente en el vídeo una caída. Y es que un compañero de la cornetería se desmaya en ese momento porque no es capaz de asimilar lo que está tocando. Pero me ha llamado muchísimo la atención que estrenarais Reina de Reyes en la Alameda, en un certamen con alcohol y tapas a las seis de la tarde, al aire libre. Y al fin y al cabo eso dice mucho de la puesta en escena que había por aquel entonces y lo poco que se cuidaba. Y ya no solo la puesta en escena del estreno de marcha, sino también, por ejemplo, el uniforme o incluso la comunicación que tampoco se tenía tan en cuenta como ahora. Yo siempre digo que Reina de Reyes está en buena marcha que sobrevivió incluso a aquel estreno dantesco. Hablamos de marchas estrenadas en parques como La Tierra Prometida o Despojado. Hablamos de aquel uniforme rojo que tenía más protagonismo, en mi opinión, del que debería tener una banda. Hablamos de la modificación de ese uniforme por parches. Yo recuerdo llegar un día al concierto de Santa Marina y la trompetería tenía un nuevo uniforme, que no era el mismo que el resto de la banda. Hablamos de unas redes sociales, evidentemente, que no tenían el nivel que tienen ahora, también eran otros tiempos, ¿no? Pero, evidentemente, la puesta en escena de la formación era mala en todos los aspectos. ¿Y la gestión era buena? Sobre todo en esta última etapa, ¿no? De los 2010 hasta los 2018, que es donde se produce esa mayor debacle, que llega, como te digo, con estas pérdidas de contrato de las que estamos hablando, hasta el 2018, que fue ya el Titanic. ¿Cómo fue la gestión de Juan Ramírez en su última etapa? La gestión de Juan Ramírez tiene una problemática que él ahora dice mucho, que es la falta de delegación. Él siempre dice que lo mejor que hace Antonio Velasco ahora es delegar y él no delegaba nada. Pero, claro, nos encontramos a una persona que cada vez que había delegado se le había traicionado. Encontramos a una persona que vio como una parte de su banda se iba y formaba otra banda en el año 2008. Entonces nos encontramos a una persona incapaz de manejar todas las áreas, por pura lógica, de una entidad como Virgen de los Reyes. Pero esa falta de confianza nace de cómo le han fallado a él a lo largo del tiempo. Alberto, esta puesta en escena, esta música, esta desmotivación, esta gestión hace que los músicos, esto es muy triste, que los músicos no quieran tocar en la banda y cometen actos que a día de hoy serían impensables para no tocar en determinados pueblos, en determinadas hermandades, en determinados contratos. ¿Qué pasa con los músicos? ¿Se les cuidaba? Claro, más allá de lo que tú hagas a lo largo del año, la Semana Santa es el foco principal de todo. El músico es cofrado por naturaleza. Entonces el músico, esto hay que naturalizarlo. No quiere tocar un Jueves Santos o un Viernes Santos en un pasacalle. No quiere tocar en un pueblo en el que no hay afición a la Semana Santa. No quiere levantarse a horas tempranas para coger un autobús, volver y no haber visto nada mientras su novia, sus amigos han disfrutado de la Semana Santa. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota, en una hermandad perdida de la mano de Dios, en un lugar en el que Virgen de los Reyes como entidad no podría estar, no porque la hermandad no mereciera lo mejor, sino porque la propia idiosincrasia de la banda chocaba de frente con la de la hermandad. Y recuerdo una situación bastante triste. Igual hoy lo recordarán con cariño en el que a unas horas drásticas y sin nadie en la calle un grupo de compañeros entra en un supermercado a comprar unos donuts para comer detrás del paso y uno de nuestros encargados nos dice taparos o hacerlo de forma más decorosa porque como vean nos van a echar de aquí. Y la respuesta es ojalá. Puf. Es cierto que un Viernes Santo por la mañana Viernes Santo por la mañana estabais tocando la sirenita es cierto que cuando el Señor de la Salud estaba en la calle las dos esperanzas el gran poder estaban reinando de fe y de devoción a Sevilla vosotros estabais tocando la sirenita eso es verdad. se han realizado pasacalles para localidades que entienden que es parte de su idiosincrasia yo no puedo criticarlo pero evidentemente el músico sevillano no quiere estar ahí y eso ha pasado eso ha pasado y es una pena porque iban los músicos cansados de ver a sus devociones en la madrugada en la calle y tú te encuentras con un contrato que es de todo menos atractivo y eso genera la propia bajada musical de la banda porque es difícil encontrar un nicho de mercado de músicos que quieran vivir eso. Tú también viviste una anécdota en un coche minutos antes de tocar ¿no? ¿Qué te pasó? Que también creo que explica muy bien esta problemática porque esto es un problema y hay que hablar las cosas claras esto era un problema ¿Qué te pasó? Yo recuerdo ir a ver la madrugada con mis amigos con evidentemente es la noche más bonita del año y llegar a este pasacalle y quedarme dormido en el coche estaba destrozado había tocado jueves había visto la madrugada entera y en ese momento Juan Ramírez abre la puerta me saca de allí a tirones y me dice como dice él cariñosamente ¿no? tonto a tocar ¿no? y yo le digo Juan estoy muerto y él me dice ¿qué has hecho? y yo le digo ver la madrugada y él me dice eso no es lo importante Alberto pero si es verdad que todo esto tiene consecuencias hemos analizado el origen hemos analizado las causas pero también hay un resultado negativo que se evidencia en la pérdida de contratos 2018 Torreblanca y 2020 el Carmen en una década perdéis los gitanos San Esteban Torreblanca y el Carmen ¿cómo fue aquello? empiezo por Torreblanca por la hermandad del sábado de pasión pues una situación durísima de curro pero yo voy a decir esto a corazón abierto y me duele pero el contrato de Torreblanca está muy justamente perdido la banda yo hay que naturalizarlo también pero a la banda al músico no le gustaba tocar en el San Antonio que es una una devoción del barrio es un titular de la hermandad es cierto que sale en una fecha muy cercana al verano que en Sevilla hay temperaturas muy altas pero la banda dejó de ir entonces para mí eso es un error porque si hoy Jesús Despojado me pidiera que fuera el 13 de agosto a Kenia probablemente iría y Torreblanca no es una hermandad de segunda de hecho yo veo mucho más a Dios en los barrios y en las hermandades humildes que están luchando por hacerse un hueco cuando tú pierdes esa conexión porque hay personas del barrio que le tienen devoción al San Antonio y eso tendría que ser suficiente motivación para que Virgen de los Reyes no solo fuera allí a tocar sino a ser la mejor cuando tú pierdes ese nexo de unión sentimental y pasas a ser únicamente algo que contrata a la hermandad pues usted tiene que ir a ser la mejor cuando no lo es como se produjo en el año 2018 creo que el sábado de pasión de 2018 es el peor día que recuerdo yo en mi historia en la banda pues evidentemente la hermandad de Torreblanca toma una decisión que es lógica porque es que ya no estás viviendo ni siquiera de una unión personal sino que usted es un anexo que además no ha hecho un buen trabajo y yo recuerdo aquel día como una pena que no te puedes ni imaginar porque ese año en enero en 2018 Antonio Morán había dejado la dirección musical y nos habíamos enfrentado a unos meses de incertidumbre de prácticamente una banda que avanzaba sola por inercia llegamos el sábado de pasión y yo lo recuerdo como un desastre musical en todos los aspectos recuerdo un solo de trompeta hecho por una trompeta siendo de corneta en Aurora de Resurrección recuerdo fallos de concentración recuerdo una banda que no suena compacta y recuerdo que a la altura del campo de fútbol miré al al señor y miré al misterio que iba precioso con Lirio y recuerdo que lo vi más bonito que nunca porque en ese momento supe que no íbamos a volver y el ser humano es así muchas veces valora las cosas cuando cuando deja de tenerla hay un momento tristísimo al terminar la estación de penitencia dicen que siempre se ha contado que la oreja de Van Gogh tiene una escena en un ascensor en el que ellos se miran y son plenamente conscientes de que todo ha terminado pues nosotros allí en el parking donde habíamos dejado los coches recuerdo que estaba Jesús desenroscando el banderín cuando aparecía otro compañero estábamos todos serios todos hundidos por lo que habíamos hecho y este otro compañero dijo bueno esto es lo que quería irnos que es también un poquito la expresión del hecho de la división o el mal ambiente que podía haber en la banda en ese momento yo me monté en el coche sin decir nada y recuerdo que llegué a casa de mi pareja había dejado allí la ropa para cambiarme subí en el ascensor me vi con el traje aquel rojo y prácticamente me sentí ridículo y recuerdo que cuando ella me abrió la puerta y me preguntó cómo había ido yo rompí a llorar rompí a llorar porque faltaban horas para el día más bonito del año y en mi opinión lo mejor que le podía pasar a la banda era que lloviera duro gracias a Dios se hicieron unos cambios el domingo de Ramos sobre la marcha en cuanto al repertorio en cuanto a la formación la banda sacó el orgullo que tenía lo cambiasteis todo lo cambiamos todo todo el repertorio por ejemplo el repertorio las marchas todo todo el domingo de Ramos por la mañana sobre la marcha y la formación directamente con la cruz de aquí en la calle era la improvisación que había no teníamos otra cosa pero la banda sacó el orgullo y defendió la Semana Santa y fue el punto de inflexión para lo que es hoy por cierto Alberto y ahora que han pasado seis años cómo están las relaciones con con la hermandad de Torreblanca gracias a Dios las relaciones tenemos hermanos en la banda y están volviendo a ser fluidas creo que además es un grandísimo momento porque ellos llevan a una magnífica banda nosotros tenemos un contrato con el que somos plenamente felices en el divino perdón de Alcosa y creo que se dan las circunstancias para que la relación vuelva a ser fluida lo que sí es verdad que antes de llegar a la pérdida del siguiente contrato ganasteis a una persona a un alma a un músico a un componente y a un compositor que a día de hoy es uno de los secretos de la banda ¿no? bueno se produce una entrada doble ¿no? porque primero llega Alejandro Blanco que monta los cimientos de lo que creo que es la Virgen de los Reyes de hoy y después si se da la circunstancia de que entra una persona que aunque en aquel momento podía parecer un chico tímido que venía simplemente a disfrutar de lo que fuera después a posteriori creo que es el auténtico protagonista de la historia que estamos viviendo hoy ¿no? y es alguien con quien tengo una relación compleja porque hay días en los que es mi mejor amigo porque hablo con él más que con nadie hay días en los que siento que soy su hermano mayor días en los que siento que él es el mío porque también me abronca muchísimo y tengo un poquito la sensación o la responsabilidad Curro de tratar de que todo a su alrededor esté bien porque creo que tiene un talento innato que florece muy pocas veces y creo que es responsabilidad nuestra evitar que esa llama se apague porque somos unos afortunados de tenerlo al frente de compartir cada día con él y además trajo a la banda lo más importante que teníamos y justamente lo que necesitábamos ¿no? si la banda estaba enferma él trajo salud Javier Cebrero ¿qué tal? buenas noches un placer tenerte aquí ¿qué te encontraste con aquella Virgen de los Reyes Javi? ¿cómo podríamos definirla en cuestión de frases? pues yo llegué realmente perdido a la banda yo no salí como me hubiera gustado de mi anterior formación y llegué a Virgen de los Reyes con muchísimas expectativas y cuando llegué no era lo que me esperaba pero tenía esa cosa de de saber si era verdad todo lo que anteriormente me había encontrado Virgen de los Reyes respecto a a la dirección o a la logística de la banda si es verdad que me encontré un poco perdido porque sin ir más lejos las dos primeras semanas que estoy en el ensayo dirigen la banda cinco personas diferentes y claro yo tímido entre con 20 años en la banda creo yo le preguntaba a mi compañero ya en la segunda semana yo le pregunté ¿a quién manda? claro yo sabía que Juan era el director pero la figura de director musical yo cuando tenía alguna duda yo ya no sabía a quién preguntarle entonces sí me comentó que en ese momento había un equipo de trabajo pero no me quedó a mí del todo claro eso aquello era un poco desastre entonces ¿no? con respeto de las personas que estaban que al revés era una anarquía ¿no? claro pero de eso era mucho más complicado que la logística que hay ahora o sea que al revés ellos le echaban un valor que en ese momento era muy complicado de gestionar haciendo esta cronología nos damos cuenta como al fin y al cabo la banda pisa fondo en el 18 en el 19 ya se nota un cambio importante la formación a mi parecer hace una muy buena semana santa sobre todo por el contraste a lo mejor a día de hoy ya no sería tan buena pero comparada con lo que venía fue espléndida además ya tenemos la llegada de febrero la llegada de Alejandro Blanco nace en composiciones que a día de hoy son himnos en la banda como salud para los enfermos como la esperanza de María pero aún así llega la pandemia llega el 2020 y otra derrota otra pérdida el Carmen mayo de 2020 Alberto en pleno COVID ¿fue justa esa salida por parte de la hermandad? ¿se portaron bien con vosotros? igual que te he dicho a corazón abierto que la hermandad de Torreblanca actúa de manera más que justa no creo que la salida del Carmen lo sea al menos la manera al menos la forma como tú bien dices nosotros en 2019 damos un cambio radical a la manera de trabajar creo que la semana santa de 2019 es muy buena y se producen una serie de hechos que no hay que dejar de nombrar es decir la hermandad se queda en la catedral entre 4 y 5 horas y nosotros nos quedamos allí con el señor evidentemente no íbamos a dejarlo solo hacemos una vuelta durísima teniendo en cuenta lo que significa el estar durante 5 horas encerrados porque no podíamos salir de la catedral con una dignidad con un nivel musical altísimo yo recuerdo todavía la entrada con tres marchas de Alejandro Blanco hicimos un muy buen año después se produce el hecho de que tienen un un viacrucis extraordinario del señor y la banda en los pies se produce el hecho de que llega la pandemia y en 2020 no tocamos con lo cual no hay un nivel musical que tú puedas evaluar no sabes si la banda está bien o si la banda está mal se produce el hecho de que ese miércoles santo no solo damos una cobertura total a la hermandad sino que Javi que es hermano estrena de manera virtual en la marcha Jesús por María que es la marcha del aniversario de la hermandad y con todo eso nos encontramos con que un día de la noche a la mañana yo recuerdo perfectamente donde estaba se hace oficial que dejamos de ir pero además es que a los cinco minutos se hace oficial la banda que va y eso te duele porque es como en una relación personal el dolor ya no es solo que dejes de quererme es que me hace ser consciente de que no me querías desde antes y hay que ser consciente de que aquí hay 150 chavales que se dedican a esto y que le tienen un cariño a la hermandad o que lo han disfrutado allí y creo que no es la forma para enterarse de una noticia así a mí me destrozó Alberto ¿la hermandad ayudó a la banda? porque hay que tener en cuenta que la formación musical y la hermandad del miércoles santo no continúan en un año donde estamos en pandemia donde las formaciones musicales lo están pasando muy mal y a mí me gustaría saber en primer lugar si la formación le pide ayuda a la hermandad como prácticamente hicieron todas las bandas en Sevilla y cuál fue la respuesta del Carmen en caso de que hubiera claro se dio una situación muy complicada con todas las hermandades porque las bandas hacen sus proyectos nosotros veníamos de estrenar uniformidad y nosotros evidentemente no estábamos preparados para no cobrar ninguno de los contratos de aquella Semana Santa que es parte del sustento del presupuesto anual de la formación hay hermandades que decidieron portarse mejor otras que se quitaron de en medio como en cualquier relación personal pero no te puedo hablar de la hermandad porque para bien y para mal una junta de gobierno nunca representa a la totalidad de la hermandad y aunque yo en aquel momento necesitara una ayuda que no tuve a posteriori he estado allí precisamente con Javi en varias ocasiones y yo si noto el cariño de muchas personas de la hermandad especialmente del grupo joven ese cariño lo tengo de determinadas personas en ese momento no lo tuvimos cuando lo necesitábamos hoy es una noche de sensaciones de sentimientos de momentos y quiero que recuerdes el primero tengo aquí una foto que estoy seguro que ya en casa la están viendo y quiero regalártela y que tú me digas lo que sientes cuatro años después al verla como hermano del Carmen a mí es que la hermandad del Carmen a día de hoy la recuerdo con muchísima pena primeramente porque fue una llegada inesperada que yo fuera a ser la música del señor porque en la trayectoria musical que llevaba nunca había sido un objetivo claro porque lo veía muy difícil al igual que mi llegada Virgen de los Reyes cuando llegó fue un regalo que al final bueno pues ese año me lo llevo porque encima también pues fue una circunstancia especiales y lo llevaré conmigo siempre pero me acuerdo perfectamente el día de la pérdida que yo estaba en el cine en ese momento cuando pusieron la noticia y claro no estaba mirando el móvil no estaba pendiente del móvil y cuando salí del cine tenía 87 conversaciones de WhatsApp y todos dándome el pésame realmente lo siento lo siento saldré aquí adelante claro y en ese momento se te pasan mil cosas por la cabeza pero ninguna de esas mil cosas entraba que fuéramos a perder la mandada del Carmen porque no era no lo veíamos como una posibilidad por lo que hemos dicho anteriormente ese año no se ha tocado y encima pues bueno tuvimos el regalo de ser los pies del señor y yo tuve a bien también regalarle una marcha al aniversario de la hermandad que es una de las cosas con las que más pena recuerdo y recuerdo también el día que se dio una noticia ya con los compañeros de la pasión en la hermandad que un grupo de hermanos había donado una marcha para el señor y en ese momento tuve la sensación como cuando discriminan a un familiar o a un niño yo no soy padre pero yo siempre digo que lo más parecido que tengo a un hijo es mi música y en ese momento sentí que desde la hermandad con la que llevo más de 20 años vinculado había ignorado totalmente mi música que al final es todo lo que soy y es todo lo que tengo no sé desde ese momento que nadie en la hermandad se acordara de Jesús por María para el señor entendí que a Jesús por María siempre iba a sonar a despedida pero tu abuelo sí te regaló una última despedida a lo mejor no fue la imaginada a lo mejor no fue la soñada pero fue la única y la real ¿qué pasó en la salida extraordinaria del señor resucitado cuando llegasteis a un de Eugenio Santoro? la vida me regaló una oportunidad de despedirme no como me hubiera gustado en aquel año pero es verdad que bueno se alinean los astros y el señor de la vida pasa por Eugenio Santoro en ese momento hablo con Eugenio miembro de Junta de la Resurrección que es el compañero con el que normalmente tratamos el tema del repertorio y tal y yo soy el que le pide toca león en Santoro un Recuérdame y a Jesús por María en ese momento estaba el señor de la vida estaba la hermandad del Carmen estaba mi banda estaba mi abuelo y creo que estaba todo lo que yo quería para irme y ya cerrar el capítulo fueron unos meses dolorosos a día de hoy agradezco a la banda que que siguiera con su decisión en firme de estrenar la marcha porque nosotros hacemos un estreno virtual se pierde la hermandad y ya cuando pasa la pandemia la banda decide estrenarla con el mismo nombre con la misma dedicatoria y con la misma ilusión y gracias a eso pues Jesús por María sonó en Onio Santoro el señor la escuchó y mi abuelo estaba con él ¿Eres capaz de mirarle a los ojos cada miércoles santo al señor de la paz? Me cuesta me cuesta porque porque en el fondo de de los pensamientos y las sensaciones siempre piensas en todo lo que podrías haber hecho mejor sea merecida o no sea merecida la salida siempre las cosas se pueden hacer mejor y me da mucha pena y mucha envidia sana ver como son otros los compañeros que le ponen su música y no soy yo Javi estamos viendo como la banda poco a poco va cambiando estamos relatando una serie de hechos una cronología que nos hace ver que hay esperanza aunque sea un hilito pero la hay y llega el COVID-19 ya habíais perdido el Carmen muchísimas bandas desaparecieron como decíamos antes pedían ayuda pero es posible que a vosotros aquel parón os viniera bien esto suena bastante feo y yo le pido perdón al público con estas palabras pero el COVID-19 es musicalmente de las mejores cosas que nos pasaron en esa época porque ya de antes teníamos claro que tenía que haber un cambio se empezó a hacer una crítica real de lo que le estaba pasando a la banda y al final en un organigrama de una formación que toca 30 35 veces al año es imposible logísticamente dar un cambio cuando volvimos de la pandemia literalmente empezamos el repertorio de cero la semana uno de después de la pandemia viendo que tenía cero marchas en el repertorio se hizo un trabajo durante la pandemia gran parte de ellos de Alejandro Blanco actualizamos todas las partituras todo el archivo musical se hizo mucho hincapié en el tema de la instrumentación la sonoridad el tipo de función que tenía que tener cada instrumento y gracias a ese tiempo que estuvimos parados aunque estuvimos trabajando en casa fue el tiempo que realmente se le dio la forma a Virgen de los Reyes que tiene hoy en día y para cerrar ya esta serie de mejoras que luego también analizaremos otras secundarias pero ahora estamos hablando estamos describiendo los cambios más importantes como hemos dicho la llegada de Alejandro Blanco de Javi Cebrero y posiblemente la noticia el titular más importante que da sentido al nuevo rumbo que tiene la coherencia con la intención que había por parte de los músicos la transición entre Juan Ramírez y Antonio Velasco que sobre todo la viviste tú ¿no Alberto? Sí porque Juan es él quien decide de modo propio dar ese paso al lado es él quien cree que que la situación no se le está yendo de las manos pero que quizás no está en plenitud para controlarla y eso dice mucho de él a nivel personal quienes no conocen a Juan tienen una imagen de él que está totalmente desvirtuado Juan Ramírez es quien tiene esa humildad como para dar ese paso al lado entonces hay una situación a día de hoy graciosa curro si pienso si pienso en ella que es que nos vemos en un bar en Pino Montano él tenía un equipo de trabajo en el que yo formaba parte y entonces quedamos para tomarnos una cerveza y me dice Alberto quiero dar un paso al lado Alberto quiero dejar la banda y quiero colocar a Antonio Velasco porque creo que mi imagen está dañada que a día de hoy no estoy sumando nada para la banda que otra persona va a poder trabajar mejor que Antonio es la persona adecuada ¿qué te parece? y yo le digo que no yo le digo que no y entonces él me dice que había hablado con 8 o 9 personas y todos le habían dicho que sí y que mi no era el único que tenía encima de la mesa entonces se puede decir que al oír el canto le negaste tres veces a Antonio Velasco sí pero hay un motivo hay un motivo que es el siguiente Juan Ramírez tiene en mi vida un carácter casi paternal yo recuerdo ocurro que el día que fui a entrar en la banda que iba con una bicicleta que había heredado de mi hermano con el tambor atado a la espalda que me clavaba las palometas en el costado recuerdo llegar y hablar con él y decirle Juan yo quiero entrar en la banda no había sitio y yo simplemente le dije a él tocar aquí en mi sueño y él sobre la marcha me dijo pues si es tu sueño aquí tienes tu sitio eso sería impensable hoy porque la formación ha evolucionado hacia la profesionalización de una manera en la que esta actuación no se daría y cuando yo echo la vista atrás pienso en todo lo que ha aportado Juan Ramírez a mi vida quizás es viéndolo ahora con perspectiva la persona que más feliz me ha hecho y es importante ser consciente y ser justo cuando se habla de una persona no solamente del presente sino de lo que ha aportado y es una cosa que relaciono con Luis Palacín por ejemplo que está siendo muy atacado ahora pero cuando presentación todo el mundo hablaba maravillas de ella nadie decía que bueno es Luis Palacín pero ahora si se dice lo malo que es creo que no es justo entonces cuando yo me senté con Juan y le dije no era mi manera de decirle si este barco se hunde yo me hundo contigo pues Alberto Álvarez Javi Cebrero aquí lo tenéis a vuestro director bueno Antonio Velasco que tal buenas noches bienvenido muchas gracias como estás muy bien encantado de estar contigo y con mi gente con vosotros con todos tus oyentes y seguidores pues yo creo que es de justicia más que hable yo que sea él el que se dirija a ti y te digas por qué tuya es la palabra Alberto bueno por qué pues como te decía con Juan tenía un carácter prácticamente paternal y ahora tengo a una persona que creo que que está guiando esto hasta el punto que merecía creo que podría resumirlo todo en decir que que Juan me enseñó a querer a Virgen de los Reyes y que Antonio me enseñó a quererla bien Antonio a mí me sorprende y a la vez me agradó mucho tu decisión porque creo que era darle un giro de vuelta a esto de las bandas sobre todo con la profesionalización tú eres un profesional de esto eres un profesional de la música de la producción has trabajado con artistas internacionales y nacionales y a mí me gustaría saber una persona como tú que está a nivel social a nivel laboral a nivel institucional tan alto porque decide aceptar y volver a la que fue tu casa Virgen de los Reyes yo comienzo en esto de las bandas en el año 77 78 son 20 años que yo estoy alrededor de la música de la semana santa en dos formaciones diferentes me pasó Ibarque y Javier fuimos de los pioneros de los principios de la banda de los gitanos y después pues ingreso en la banda de Virgen de los Reyes en la cual también estoy 10 años de mi vida hay un impact profesional y personal que evidentemente es la que me separa un poco de la música de la semana santa en todos sus aspectos no solamente de la banda sino en todo yo casi casi no me dedico a ver la semana santa año tras año como espectador y poco más pero no participo en nada que sea referente a la semana santa es cierto que también hay una obra musical que comienza también desde muy temprana edad que es la que procuro ir defendiendo la que procuro ir divulgando a través de diferentes bandas de toda España pero no voy más lejos no me meto en nada no procuro no hacer comentarios de nada solamente alrededor de mi obra y por supuesto ir creando o manteniendo las amistades que he tenido durante estos 20 años con diferentes formaciones de toda España pero claro una vez que acaba uno el periplo este de los grandes conciertos del teatro y demás pues llega ese momento donde la familia y el trabajo te permite de alguna manera poderte dedicar de pleno evidentemente el primer filtro es mi familia a la que yo le tengo que pedir que si me apoyan en toda esta nueva andadura y evidentemente son los primeros que me lo demuestran mi mujer mis hijos me apoyan en todo momento y después también mi empresa a la que llevo más de 30 años y es la que también pues me apoya y me da la posibilidad de poder dedicar en tiempo y forma a dirigir la banda Virgen de los Reyes Por cierto Antonio una pregunta se cumplen tres años desde que te encomendaron la labor de ser director de Virgen de los Reyes y creo que ya estamos viendo la idea que querías impartir la idea que querías proponerle a esta formación musical ¿es posible que Virgen de los Reyes se haya convertido o que esté en el proceso de convertirse en un artista colectivo en la industria musical? Bueno el proceso tú lo has dicho son tres años si hiciésemos un balance desde el principio pues nos daríamos cuenta que todo no ha sido ni fácil ni sencillo yo siempre en los comienzos de mi andadura lo que primero he procurado y he pretendido es que tener el apoyo de los de los componentes de la banda era para mí fundamental al tomar cualquier tipo de decisión contar con el apoyo de ellos sino esto hubiese sido en vano Y sintetizando esta evolución este crecimiento ¿cuáles fueron los cambios que implementaste tanto tú como tu junta consultiva durante estos años? Sobre todo para que la audiencia intente entenderlo de forma muy sintética de forma muy esquemática por ejemplo ¿qué ha cambiado desde que llegasteis a Virgen de los Reyes? A mí lo primero que me impacta es la instrumentalización de la banda por ejemplo eso es lo primero que cuando yo llego me choca el hecho de no cuidar la instrumentación de que los instrumentos no se cuiden de que no sean instrumentos buenos entonces desde el principio la junta lo que procuramos es cambiar toda la instrumentalización se han hecho inversiones muy importantes a la hora del cambio de todos los instrumentos trabajar la afinación trabajar la plantilla todas estas cosas a nivel musical que yo tardo 0,2 porque rápidamente se incorpora a la dirección musical nuestros compañeros que hoy dirigen la dirección musical de mano de Javier Cebrero que ya ellos cogen el barco y los ayudan pero si es verdad que me impacta de momento no cuidar esos aspectos que era para mí lo más importante a mí la uniformidad el gorro y tal cual era una cosa que era secundaria pero bueno también se cambia sí también se cambia ya ese cambio no lo sufrí ya estaba venía de antes creo que con muy buen criterio la uniformidad ha ganado muchísimo y después a nivel de formación de plantilla de afinación de instrumentalización eso a nivel musical también ha sido yo creo un cambio drástico y más significativo y por cierto otro de los nombres propios que hay que reconocerle el trabajo y el talento que le ha regalado a Virgen de los Reyes porque esto no está pagado sabemos que esto no es vuestro trabajo vosotros tenéis otras ocupaciones laborales y yo siempre digo que todos vosotros regaláis vuestra ilusión vuestro empeño y vuestro talento a la banda y una de esas personas uno de esos nombres propios fue Alejandro Blanco autor fundamentalmente de Marchas como El tercer día Reina de Reyes Volver que se ha estrenado hace poquito y dos obras fundamentales en la historia y en el devenir de la banda primero La esperanza de María y luego Vida Antonio Velasco ¿cómo fue también esa segunda transición de Alejandro Blanco como director musical a Javi Cebrero y también ¿qué hace Alejandro Blanco que es uno de las primeras personas que pone los primeros cimientos de la nueva casa de Virgen de los Reyes? Antes lo decía Alberto yo creo que Alejandro ha sido la base fundamental de lo que hoy es Virgen de los Reyes desde el punto de vista musical con sus aportaciones no solamente la composición sino que Alejandro se vuelca con Virgen de los Reyes desde el principio dota a la banda juvenil de la instrumentalización se encarga de la dirección musical también y sobre todo de las composiciones que hacen que Virgen de los Reyes tenga otro rumbo y digo esto porque si te das cuenta o por lo menos en la percepción que yo tengo las obras de Alejandro son unas obras que han llegado a un público que antes no lo teníamos entonces eso hace en sumar mucho más los adictos a Virgen de los Reyes marchas que pasan de ser una estructura diferente a ser mucho más emotiva más romántica no sé y eso cala sobre todo fundamentalmente en el sector femenino de nuestros seguidores yo lo digo por ejemplo porque lo he vivido en mi propia casa con mi mujer y mis hijas que ahora se han hecho seguidoras de Virgen de los Reyes a través de la música de Alejandro y ahora por supuesto de Javi pero yo creo que la aportación que ha hecho Alejandro Blanco a Virgen de los Reyes es impagable y nosotros lo tenemos catalogado como eso como un alba viva todavía porque nosotros queremos que que persista y que esté al lado nuestro cada vez que él quiera estar ¿y por qué fue ese cambio de dirección de Alejandro a Javi? es un cambio que yo sin conocer personalmente el trabajo de Alejandro ni de Javier lo que ponemos encima de la mesa es una estructura es una reestructuración del 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 departamento de dirección musical donde teníamos cabida todo el mundo todo el mundo que quisiera estar pero bueno cada uno tiene una una manera de pensar muy respetable y eso no quita que que después de que Alejandro salga por voluntad propia él vuelve otra vez a Virgen de los Reyes porque y hace también una aportación muy importante con la con la banda juvenil y esta casa para Virgen de los Reyes para Alejandro siempre estará abierta o sea que nosotros tomamos a Alejandro como una cosa nuestra y volverá cada vez que él quiera volver y Javi tú eres uno de los protagonistas de este cambio como como lo viviste como es tu relación con él yo siempre digo que soy dos genios dos jóvenes dos personas con un talento y un trabajo brutal y me gustaría saber eso ¿no? para ti para una persona que llevaba tres años en la banda ¿cómo fue ese cambio total de rumbo? fue un cambio bastante complicado al final es algo con lo que sueñas durante mucho tiempo ¿no? y que cuando llegas pues el miedo se apodera de ti porque solamente ves cosas que pueden salir mal cosas que puedes hacer mal con la diferencia de que ahora las cosas que hagan mal afectan a un colectivo no me afectan a mí mi relación con Alejandro es cordial hablamos poco él está bastante liado con su trabajo yo con mi trabajo la banda y tal pero cuando tenemos que hablar en cosas referentes a la banda lo hacemos sin ningún tipo de problema y como decíamos antes hay dos historias porque no me gusta denominarlas como marchas quiero mantener el que para mí es su nombre y su concepto original que son historias que se adaptan a marchas y que las hace propias el pueblo tanto es así que decía antes Antonio que habíais ganado un público femenino con estas últimas composiciones de Alejandro y yo doy fe porque a mi novia solo le gustan las marchas de Alejandro Blanco y cuando yo le digo mira Ángela tienes que escuchar esta composición que es nueva y te va a encantar y ella me pregunta ¿pero es de él? yo le digo no pues entonces no hay nada que hacer entonces claro me siento muy reflejado con esas palabras y bueno yo creo que en la psicología social y musical seguro que se encontraría esa respuesta pero lo cierto es eso que la esperanza de María y vida son un antes y un después y Alberto tú las vives desde primera persona desde el primer momento y es un antes y un después a nivel emotivo a nivel sentimental cuéntame una historia de cada composición bueno yo es que siempre he dicho además que creo que Alejandro desde mi perspectiva personal es el mejor compositor posible en cuanto a la música Cofrade por esa capacidad para combinar calidad musical con emoción y además siempre digo que me parece el mejor por dos motivos uno porque lo pienso de verdad y el otro porque creo que Javi es inconformista y lucha porque algún día yo diga que es él entonces es una manera de motivarlo la esperanza de María Curro yo creo que cada persona vive unas historias y unas batallas que no cuenta y que las lleva las lleva a su espalda y creo que Alejandro agarró la batalla más dura que hayamos vivido cada uno de nosotros nos la arrancó del pecho y la plasmó en una partitura que como tú bien dices ha enamorado a todo el mundo me atrevería a decir que es la marcha de agrupación musical más montada por bandas de toda la geografía española en el último tiempo pero me quiero quedar con una historia sobre vida que fíjate estábamos ensayando habíamos tenido un problema con nuestro local y nos habíamos quedado en la calle y la asociación de las negaciones nos había dado su local que también es importante mencionarlo porque muchas veces se pregunta ¿por qué tenéis relación con una asociación civil? bueno pues porque esta asociación civil cuando no teníamos hogar nos abrió las puertas de su casa y Alejandro trajo una marcha que es muy compleja en cuanto al montaje por la cantidad de voces que tiene y la montamos el primer día el primer día estaba montada porque todos los componentes estaban entusiasmados con ella y entonces Juan Ramírez dice que no le gusta y que la marcha hay que quitarla porque el final se hace muy largo se hace muy pesado y que la marcha no se va a quedar en el repertorio y yo vivo lo más parecido a un motín que he vivido nunca porque la propia banda es la que individualmente todos los músicos van a hablar con él a decirle Juan esto es nuestro entonces se convierte de la noche a la mañana se la robamos cada componente la hace suya cada componente la hace su batalla y la convierte a día de hoy por las historias que nos llegan en la marcha de todos la marcha de las marchas hace muy poco ocurrió el otro día tocando en Pino Montano vino un chico desde Madrid Octavio que tenía a su abuela en el hospital la abuela no era cofrada y le ponía vida de fondo y le decían los médicos que le alteraba las pulsaciones mientras la escuchaba este chico vino a Santa Marina a escucharla en directo y desde entonces nos sigue allá por donde vayamos y no somos conscientes de lo que consigue vida en cada una de las personas después muchas veces nos dicen qué pesados son con la marcha cuando nosotros vamos a una hermandad que no nos ha contratado nunca y que nos va a tener en una extraordinaria una vez en su vida ellos son dueños de la decisión de colocar el repertorio que quieran y con lo que transmite la marcha evidentemente la quieren en los puntos más importantes entonces dejemos de criminalizar la repetición de la marcha y vamos a ser felices y a abrir el corazón a lo que genera y a lo bonito que es que todo el mundo quiera ser parte de ella y estoy convencido de que a la mayoría de bandas le gustaría que alguien le hubiera hecho esa vida ¿no? es que hay muchas veces que cuando hablamos de formaciones musicales al fin y al cabo esto es sociología y entra el factor sociológico de la envidia no vamos todavía todavía a definir si esa envidia es sana o no es pero yo creo que el resto de bandas y de músicos sienten envidia porque no tienen vida pero déjame decirte una cosa Curro porque creo que el mayor regalo posible que puede tener Virgen de los Reyes es no solo la marcha sino lo que ha hecho Alejandro con ella porque hemos dicho que la Esperanza de María puede ser la marcha más interpretada en agrupación musical a lo largo de España sin embargo Alejandro no pasa la partitura de vida porque es un regalo que le ha hecho Virgen de los Reyes cuánto vamos a ser prácticos vamos a ser objetivos cuánto dinero podría haber ingresado Alejandro únicamente con esta marcha podría vivir donde quisiera podría prácticamente vivir el resto de su vida de la marcha y él quiere que quien quiera escuchar vida tenga que escuchar a Virgen de los Reyes es difícil es difícil más que describir y más que analizar lo que ha supuesto esta marcha es difícil las vidas que tienen que pasar para darle las gracias a Alejandro Blanco por el himno que le ha compuesto a la Semana Santa y sobre todo al Resucitado que es lo que nos tiene hoy aquí bueno para ir cerrando este esquema este análisis esta descripción para llegar al hoy quiero relatar una serie de causas que bajo mi punto de vista han sido fundamentales fundamentales para encontrarnos a lo que hoy aquí nos estáis narrando Javi Cebrero Alberto Álvarez Antonio Velasco desde el 2019 ha habido más ambición más autocrítica más planificación más trabajo esfuerzo y constancia más talento también ha habido la observación a otras bandas la valentía la diferenciación en un mundo tan homogéneo y tan difícil de introducir nuevos valores la apuesta firme por la comunicación que cuando te llamaban loco hoy podemos decir que estabas más cuerdo que nunca el hecho de contar con nuevos autores con nuevos compositores con Torres Simón Paco Moraza Sánchez Martín y otros muchísimos que han ampliado más aún el abanico compositivo que tiene esta formación y por supuesto cómo han mejorado esas relaciones institucionales Cebrero cuéntame estos secretos que he descrito por qué cuándo y cómo brevemente la banda cuando llegamos al punto del que estamos hablando en el 2021 la banda se da cuenta que va muchos años atrás que las demás muchos años atrás que las demás y que las demás formaciones llevaban haciendo las cosas muy bien desde hace mucho más tiempo que nosotros si empezábamos a seguirlas a ellas siempre íbamos a ir por detrás por eso se adopta un modelo de trabajo primeramente práctico y eficaz que es lo más importante para intentar ponernos al día de hecho la marcha Salud a los enfermos y la esperanza de María son marchas que no hay que explicarlas son marchas que entran en el oído de todo el público y son marchas que entran desde el primer momento en el público gofrade y realmente esos dos estrenos son los que ponen a Virgen de los Reyes un poco al día con el resto de formaciones que hace muy poco nos sacaban años de ventaja y años de trabajo a raíz de ahí pues intentamos hacer nuestro camino que ha sido muy complicado hemos hecho un trabajo de observación de muchísimas horas hemos intentado de las mejores bandas coger las mejores cosas que hacen lo mejor de cada casa exactamente y hemos intentado hacer de todas esas características nuestra forma de trabajar la gente dice mucho que bueno que cuál es el estilo de Virgen de los Reyes ahora el que tú quieras lo importante es llegar al público y llegar a todo el público posible y que si a ti no te gusta esta marcha te guste esta y que si este Cristo es más alegre le toques esta parte del repertorio y si este Cristo es un Cristo de noche o un Cristo muerto le toques la otra parte del repertorio que a todo el mundo le pueda gustar Virgen de los Reyes por cómo toca por cómo es y por cómo hace las cosas para mí esta banda tiene tres secretos y estos tres secretos están aquí uno la música dos la gestión y tres la comunicación señor community manager cuéntame tus secretos porque una cosa es la madera la esencia la madre y otra cosa es vender y sobre todo saber hacerlo porque una cosa es intentarlo y otra cosa es conseguirlo cuéntame el mayor secreto es la confianza de Antonio yo planteé una serie de proyectos y se los planteaba él y él es quien me da la confianza permanente para trabajar si te dijera Curro lo que invierte la banda en comunicación quizás te llevarían las manos a la cabeza y para Antonio sin embargo que viene del mundo del espectáculo es una cosa primordial yo tengo el respaldo de una junta de gobierno que cree en lo que estamos haciendo entonces ¿qué hacemos? para empezar profesionalizarlas ¿y qué es profesionalizarlas? trabajar con equipos de profesionales con Bajo Palio Caridad con Desde Adriana espera, espera Bajo Palio Caridad que está haciendo posible esta entrevista un aplauso para Bajo Palio Caridad para nuestros amigos que también están haciendo posible esta entrevista que aparte de ser grandísimos profesionales quiero quedarme por lo más importante en la vida que es como son su forma de ser y sin duda las grandes personas que tenemos la suerte de que estén con nosotros día a día claro es que yo mi aportación cuando contrato a los mejores no es más que la de darles todo el cariño que pueda y que ellos se sientan cómodos sin más porque ellos van a hacer el mejor trabajo posible pero te hablo de Valencia de Julio en fotografía de que yo a día de hoy veo a bandas que sacan fotos con el móvil detrás del banderín y creo que no es la entidad que tiene Virgen de los Reyes a día de hoy pero te voy a contar una pequeña anécdota muy rápida porque tienes que ser consciente de lo que significa llevar la comunicación es decir si uno comete un error lo comete la banda entera en este caso entonces para que veas el nivel de control que tiene Antonio Velasco sobre esta situación yo recuerdo que un no sé si era un martes o un miércoles de feria yo puse un tuit porque estaba con los compañeros de la recogía estábamos allí entre bromas y ellos nos nombraron y yo les contesté perdón en un tono absolutamente afable lo siento por el resto de bandas pero la recogía es de Virgen de los Reyes una broma así y Antonio era un martes de feria con lo que supone la feria en Sevilla me citó al día siguiente a las 9 de la mañana para decirme que ni afable ni nada que ese no es el camino que nosotros no podemos determinarlo de esa manera Antonio ha hecho un trabajo de educación conmigo permanente y de guiar el camino y al final una vez que él y yo funcionamos de esta manera el secreto no es más que ser como son las personas que hay en la banda que es cercana cualquiera que venga a conocernos va a ver que somos así yo trato de contestar a todo el mundo de que todo el mundo se sienta parte creo que la sociedad antropológicamente está evolucionando hacia el consumo y cuando todo se consume incluso las relaciones vivimos relaciones de usar y tirar pues yo trato de generar impulsos permanentes para que mi público esté siempre atento con su mismo puro y duro exactamente yo trato de que cada día tengan una novedad sí pero a través del trabajo no nos olvidemos claro evidentemente que ya no nos acordamos del concierto en la Macarena ni tampoco de Será porque te amo ya estamos pensando en los próximos estrenos en el León de Judá que se estrenó hace dos semanas en las próximas marchas que van a venir en fin es que no se para es que eso yo creo que no se termina de valorar como es un constante crecimiento trabajo y creación claro por eso yo expongo lo que hace aquí mi amigo es decir mi departamento vive casi en plenitud de su trabajo además él aporta muchísimo en cuanto a ideas y una cosa que sí me llevo y que uno lo ve con orgullo es el hecho desde que Antonio confió en mí para esto es la formación que más ha crecido en cuanto a seguidores pero además a niveles agigantados y sí quería aclarar una cosa porque se dice mucho que la banda bloquea a muchas personas a cualquiera que hace un comentario ofensivo y me ha dado por mirar los números la banda tiene entre Facebook TikTok Twitter e Instagram 210.000 seguidores es una auténtica barbaridad cero bloqueados en Instagram cero bloqueados en Facebook cero bloqueados en TikTok 200 bloqueados en Twitter ¿por qué? porque en Twitter uno puede hacer la broma puede hacer su cuenta su cuenta falsa su cuenta anónima y puede venir a todos a mostrarnos su pobreza intelectual que no es más que la de generar un veneno y una toxicidad que no va a estar en nuestra cuenta porque cuando uno de nuestros chavales después por ejemplo yo pienso en un amigo que viene todos los días a ensayar desde Huelva cuando él vea sus redes sociales no tiene por qué leer veneno entonces estas 200 personas no están bloqueadas por la banda están bloqueadas de una red social en la que ellos se han comportado de una manera lamentable te hablo de sois un cáncer sois una charanga sois una vergüenza ojalá desaparezcáis de estos 200 más del 60% son cuentas falsas no son personas con su nombre y apellido ¿qué significa esto? esto significa que son compañeros de otras formaciones y te lo digo abiertamente porque yo he jugado a eso yo he cometido ese error de 2016 a 2018 entonces lo que no puedo decir con mi nombre y mis apellidos lo digo oculto y no vas a tener cabida en una comunidad que nosotros queremos crear que es sana que es alegre que vive a Virgen de los Reyes en todos los aspectos pero voy más allá porque esto me ha llamado mucho la atención de esas 120 cuentas falsas hay 6 que únicamente han creado su perfil para contestar a la banda es decir el 100% de su producción han sido insultos a Virgen de los Reyes y yo interpreto ese gesto como un gesto de amor porque el odio no se toma molestias Podríamos cerrar aquí yo creo que este repaso esta descripción esta síntesis de los secretos de Virgen de los Reyes que después del origen de la decadencia después de las causas de la decadencia después de esas consecuencias y las causas de la mejora también oye tendrán que venir los frutos nuevos que han llegado por ejemplo el contrato de San Esteban volvéis a recuperar a la hermandad del Marte Santo en la semana santa del año 2022 con la nueva junta y yo creo que el antes y el después o la confirmación del cambio fue cuando acompañasteis extraordinariamente que parece que esta palabra se le olvida más de uno pero bueno al misterio del soberano poder de la hermandad de San Gonzalo en el Santo Entierro Grande eso fue un antes y un después a ver vosotros teníais la confianza de que ibais a ser los elegidos ¿sí o no? no ¿sí o no? sí ¿Antonio? no, no, no evidentemente no entonces cuando llaman ¿qué pasó? ¿Alberto? que te veo sonriendo no, me río por... venga, cuéntame qué hiciste yo entiendo que... bueno, pasamos un día un día precioso Javi y yo quedamos con con una apuesta ¿no? porque él estaba súper convencido era una persona optimista y yo sin embargo lo veía como como irrealizable ¿no? como un sueño y nosotros quedamos en la plaza de los terceros curro porque es donde habíamos estrenado al costalero del soberano detrás del señor de la resurrección y en este caso Javi pues entendía que si teníamos alguna opción de acompañar al soberano donde más cerca podíamos estar de bienvenido si él podía echarnos un cable eran los terceros y recuerdo que él me hizo incluso apostar ¿no? que decía si vamos si ganamos pagas tú y si no comemos el paso pago yo exactamente en el momento de la noticia estábamos cenando me estaba riendo de este momento que voy a contar exactamente lo llama Antonio y él con un trozo de tortilla nos escupe a todos pero que sí que sí que sí en ese momento partió un par de sillas a patadas que después hablamos con el bar no hubo ningún tipo de problema y la verdad es que le salió bastante cara la noche porque terminó cuando el camarero del bar de copas más cercano cerró fue una victoria ¿no? fue una victoria yo esa llamada de Antonio la recuerdo como quizás mira que hablamos por teléfono pero quizás la llamada más bonita que me ha hecho nunca y además que recuerdo perfectamente porque claro yo lo cogí desde la desidia de pensar que me iba a decir aún no sabemos nada ¿no? una cosa así entonces yo estaba masticando y recuerdo que yo como bueno recuerdo las caras de miedo del resto de personas que estaban en el bar pero acompañar a San Gonzalo fue una manzana envenenada ¿os convertisteis en Adán y Eva? Javi hombre para la persona que tiene veneno en la sangre sí ¿por qué? pues no sé yo creo que no hicimos nada malo y realmente creo que cualquier músico de la ciudad de España o de cualquier parte del mundo hubiera querido ser la elegida ese día sí fue fue algo envenenado no en ningún caso por parte de la hermandad ni mucho menos que al revés que nos dio la oportunidad y nosotros más que agradecidos eternamente pero en ese momento cuando consigues un logro de tal multitud de esta dimensión y y bueno y al final era de los de las pocas hermandades que todavía no tenían acompañamiento para ese día cuando algo es tan grande solamente te puede felicitar el que realmente lo siente porque el que te podría felicitar por Ojana no le sale no llegamos a eso y en ese momento con mucha tristeza digo que se podría contar con la mitad de los dedos de una mano las formaciones que se alegraron por la noticia ¿cuántas? una ¿cuál? la Centuria Romana Macarena y por ejemplo voy a poner otro caso Aral en Montesión otro acompañamiento extraordinario que luego pasa lo que pasa ¿cuántas bandas felicitaron a Montesión por ejemplo? bueno la banda que la acompañaba todos los jueves santos la felicita nosotros la felicitamos y solamente con esa ya llevan el doble que nosotros pero porque no sé pero a mí me resulta raro y es algo que tenemos que normalizar no pasa nada el señor tenía que llevar música y alguna banda lo tenía que acompañar es que parece que hicimos algo malo parece que teníais que decir que no que era como prohibido ¿qué formación en su sano juicio le dice que no al soberano poder? pero es que a mí no me sale es que voy a intentar hacer un símil con mi profesión con el periodismo si yo recibo la noticia de que un compañero si es joven todavía más pero si un compañero periodista ha conseguido un trabajo ha conseguido un contrato ha triunfado a mí me sale alegrarme es que yo no sé qué pasa por la mente de otros músicos de otros compañeros para que no se alegren y me da mucha pena muchísima por ejemplo para que la gente entienda en casa el odio Aral estrenó una marcha de Ignacio García dedicada al misterio dedicada a la obra de Pedro Roldán la marcha se llamaba mi señor de la oración ¿qué hubiera pasado en esta ciudad si yo hubiera hecho una marcha que se llama mi soberano poder tengo que coger las maletas con mi familia y me tengo que ir a Burgos a vivir y porque no naturalizamos las cosas es que ole ole Aral ha tenido una oportunidad de tocar la contesión pues ahí tiene su marcha y su recuerdo es más que ahora lo interpreta la redención y un trocito de Aral siempre va a estar con el señor de la oración en el huerto ole que ellos pudieron nadie se imagina que hubiera pasado si viniendo el rey le dedicaban a marcha el soberano a poder bueno pero tú le dedicaste un popurrí a bienvenido Pueyes Oliver que en paz descanse que lo estrenasteis en la extraordinaria de la resurrección en la plaza de los terceros como bien indicaba Alberto y es que hubo personas que pensaban que eso era una estrategia en vísperas de la elección de la banda para poder tocar en San Gonzalo que eso lo hiciste para acompañar al misterio a mí me asustó a mí me asustó de que haya personas que piensen así de verdad a mí me da miedo a mí esa historia me da muchísima pena porque ya ni por mí ni por la banda ni por nadie a la formación en sí me da pena por la familia de Bienvenido que haya recibido comentarios de este tipo cuando me acuerdo perfectamente de la historia que Bienvenido yo creo que muere a mediados de julio o a principios de julio no me acuerdo exactamente de la fecha y yo estaba de vacaciones en la playa y es verdad que yo nunca había tenido una conversación con Bienvenido pero una de las cosas más bonitas que tener la música es que con la música de cada persona parece como que conoces a esa persona y Bienvenido como mínimo habrá sido muy valiente y muy arriesgado en la vida porque así ha sido su música durante durante los años que él ha estado haciendo composiciones ¿qué es lo que pasa? al ser algo no esperado yo me hice una lista en Spotify de sus composiciones porque sabía cuáles eran las más conocidas pero quise tratar cuál era realmente la persona que se nos había ido respecto a la música y en ese momento empiezo a entregar a la melodía y me acuerdo que le mandé un primer boceto de lo que ahora es al costador del soberano Antonio que ahí le estaba ¿cuándo? ¿ese boceto? ¿fecha concreta? en la vela de Triana es decir que todavía no se sabían ni las imágenes claro pero ya es que no se sabía si yo iba a tocar en San Gonzalo es que yo no sé si iban a salir una, dos o tres de mis hermandades y no sé si iba a salir San Gonzalo que es lo que pasa el que utiliza ese argumento para pensar que yo he querido coger el paso a través de un homenaje de una persona que ha fallecido es un imbécil porque creo que es un normal no se puede decir en la tele pero yo creo que ha llegado el momento de que seamos claros de que llevemos la verdad por delante y sobre todo que es algo que no pasa en el mundo cofrade de que nos quitemos las caretas del carnaval de Venecia Antonio Velasco ¿vosotros queréis tocar tras San Gonzalo? ¿queríamos tocar tras San Gonzalo? hombre evidentemente ¿quién no? ¿quién no? Viendo los reyes ahora mismo está todavía en esa nube de lo que hemos vivido todavía recordando cada rincón cada calle cada marcha que vivimos ese sábado santo tan especial y extraordinario y ahí es donde yo hago hincapié extraordinario fue un día extraordinario para nosotros para la hermandad también de San Gonzalo y para la Sevilla cofrade a partir de ahí como estamos viviendo todavía del recuerdo no nos invaden ninguna otra intención porque además sabemos evidentemente que fue extraordinario pero es que hay gente que piensa que no bueno pero yo no puedo yo no puedo convencer a la gente a lo mejor si me pregunta personalmente cada uno lo puedo explicar pero ya te digo que no que no que no puedo entrar en las opiniones de todo el mundo ojalá con una explicación como la que estamos dando ahora todo el mundo esté convencido pero evidentemente lo que te he dicho antes fue un acto extraordinario y nosotros vivimos esto del día tan maravilloso que pasamos de lo que pudimos disfrutar y ya está y ahora lo que mantenemos es viva esa relación con la hermandad de San Gonzalo a nivel humano ¿no? ¿por qué? porque los compañeros se han hecho amigos de los costaleros el grupo joven de San Gonzalo nos ha venido a visitar en un par de ocasiones su hermano mayor también nos ha visitado existe una relación tan estrecha que es que no quiero que nos dé el aire pero claro de ahí si tú me estás preguntando ¿virgen de los reyes le gustaría tocar de tanza a Gonzalo? pues evidentemente ¿quién no? ¿no? eso es así al ser de nuevo algo extraordinario una salida que va a ser única por el formato por el tipo de procesión y por qué no por el tipo de acompañamiento lógicamente y además quien piense lo contrario no sabe dónde pisa la banda del soberano es y será las cigarreras pero os gustaría también poner vuestro granito de arena a esa salida extraordinaria ¿sí o no? escuetamente sí claro que sí yo desconozco ahora mismo cuáles son las intenciones de la hermandad de San Gonzalo cómo van a cómo van a disponer ese día qué van a hacer y demás pero bueno por supuesto el virgen de los reyes está muy cercano a la hermandad de San Gonzalo por los motivos obvios y siempre estará o sea que ahora lo que la hermandad decida es una decisión personal de su junta de gobierno y de su hermano mayor por supuesto ¿y con la banda de las cigarreras qué pasa? yo no tengo ningún problema con la banda de las cigarreras a nivel institucional y a nivel de dirección no hay ningún problema yo no he tenido ninguna queja de su director ni de su junta de gobierno o como yo tengo dispuesto el organigrama por lo tanto yo no me puedo aventurar a decir que hay un problema institucional con la cigarrera porque no existe yo no he tenido ningún problema no, yo he preguntado si hay no ¿qué pensáis vosotros Cebrero? ¿cómo es la relación entre bandas? porque a mí me sorprendió y creo que es algo público que la formación además lo decía tú antes que la formación nos felicitó públicamente por sustituiros en un día muy especial en el que ellos tenían otro compromiso del que hicieron gala con la hermandad de la Trinidad cuéntame no sé porque cada uno es dueño de sus actos y de sus decisiones si hay un problema si hay algún tipo de problema tendrán ellos nosotros en todo momento hemos sido realistas con la situación cuando ellos han tenido algún tipo de efeméride o han tenido cualquier tipo de acto importante hemos estado allí para lo que hiciera falta los hemos felicitado y hemos interactuado con ellos en redes sociales con una normalidad que es la que tiene que haber porque aquí no ha pasado nada claro porque aquí el problema ha sido que las cigarreras no ha podido tocar en San Gonzalo no es que yo me haya metido no, no podían pues esas bandas han buscado la banda que ellos han tenido un problema por ese motivo pues no lo sabemos porque no ha habido ningún tipo de... a mí me sorprendió porque a nivel de redes muchas veces les he tirado el guante no por ellos ni por nosotros sino por personas que siguen a las dos bandas por generar un poquito de que los seguidores de ambas vean que hay cordialidad entonces yo he tirado un guante que es cierto que no se ha recogido nunca pero después a mí la banda de las cigarreras no me debe nada como para tener la obligación o no de ponerlo y yo no me voy a meter en lo que hace su equipo de comunicación sí me sorprendió y esto te lo cuento también a nivel anecdótico que por ejemplo un amigo mío que toca allí que es amigo que quedo con él me dice que ha bloqueado él a la banda en redes sociales a Virgen de los Reyes y dice que es que vamos a subir vídeos con el Cristo y le digo que está bloqueando al soberano no a Virgen de los Reyes es que yo veo muy sencillo vamos a ponernos en una situación hipotética la resurrección que hizo un cabildo hace años para salir el Sábado Santo imaginemos que hubiera salido que sí y ahora este Sábado Santo sale la resurrección yo voy con mi hermandad de la resurrección y a Jesús despojado lo acompaña Rosario de Cádiz me puede doler a mí que otra banda vaya detrás sí porque primero va a generar comentarios va a generar incertidumbre voy a ver imágenes que yo estoy acostumbrado a vivirlas yo yo eso lo entiendo yo me puedo poner en ese lugar pero en el mío no se ponen nadie va a decir mira han tenido una oportunidad histórica que la disfruten que sean felices que tengan los recuerdos que tengan y que lo vivan como quieran y sí te voy a decir una cosa que se ha hablado aquí y es un tema que me da una pereza descomunal pero eso de es su banda creo que hemos perdido totalmente el norte pero te hablo en todos los aspectos es decir que yo nací como banda de Jesús despojado y estuve años fuera y que soy banda hermana honoraria de San Esteban y he estado años fuera y que el señor no te hablo del soberano te hablo de cualquiera no tiene banda que cada junta de gobierno decide lo mejor para su hermandad en cada momento y no vamos a ser tan simplistas de colocar jerárquicamente a la banda por encima del señor menos en San Gonzalo que han cambiado de Cristo hasta dos veces creo que podrán cambiar de banda como han cambiado previamente para que llegara las cigarreras que no nació el Cristo con la banda el Cristo estaba antes y allí ha tocado las tres caídas de Triana allí ha tocado la estrella de dos hermanas allí ha tocado la coronación de Espina de Córdoba exactamente entonces vamos a dejar pero también lo digo un poquito para los míos la banda de la resurrección pues si la resurrección mañana por los motivos que sea contrata otra banda irán a dar lo mejor de sí sí pero que yo noto cierto recelo no diré si ese recelo viene por parte de la banda o por parte de hermanos o por parte de la cuadrilla o del mundo cofrade pero lo que sí hay y es claro y es evidente es un recelo por cada acercamiento que tiene la banda con la hermandad y con cualquier grupo que lo integra es algo obvio por ejemplo lo hemos visto con Carlos Pueyes con Miguel Ángel Oliver con costaleros de la cuadrilla y con incluso periodistas y músicos y lo que no entiendo el recelo a que se debe porque parece que piensan que todo es una estrategia maquiavélica para que terminéis acompañando al paso y que todos formamos parte de esta confabulación que yo formo parte de esto que vosotros me pagáis a mí y que generamos pues una campaña para que vosotros te voy a cerrar por lo que si ellos fueran conscientes en un 1% de las intenciones de la hermandad de San Gonzalo y de las intenciones de la agrupación musical Virgen de los Reyes estarían tranquilos al 100% Sería muy interesante también que la gente conociese cómo ha sido todo el protocolo antes de tocar detrás del señor porque puede ser que parezca que es mucho ha sido muy fácil o que esto ya estaba confabulado nada más lejos o sea yo tengo la primera reunión que tengo con Manolo su hermano mayor fue frustrante para mí quiero decir yo salgo después de una reunión que a cual le tengo que agradecer nos dedicamos bastante tiempo los dos para conocernos pero la intención era por supuesto oír todas las opciones que existían y Virgen de los Reyes era una de las tantas que se presentaban y además Virgen de los Reyes se presentan con una carta que es la que nos hace la que nos piden presentarnos ante la Junta con una carta pues pidiendo pues eso que Virgen de los Reyes le apetecería o le gustaría tocar detrás del Señor pero esa carta se le pide aparentemente a todas las bandas o sea nosotros no hacemos una cosa que no se nos hagan los demás y fue frustrante por eso porque fue una conversación larga pero que yo salgo casi convencido de que Virgen de los Reyes no va a ir detrás del Señor o sea de confabulaciones o que esté todo hecho no es cierto no es cierto es más me consta que en las decisiones de la Junta cuando se vota no hay la unanimidad se conoce al final y es el hermano mayor que me llama y me dice Antonio te espero a ti y a tu banda el sábado santo o sea esa noche fue no solamente para Alberto y para Javi una noche inolvidable sino para toda nuestra formación porque para nosotros era una cosa casi inalcanzable y por cierto antes de continuar que llevamos mucho tiempo hablando ¿queréis algún refresco? no si hay agua por ahí ¿agua por aquí? yo tengo agua yo voy a pedirte agua también pues yo un esti yo voy a pedir un esti pues tres vasitos de agua y un esti porfa muchas gracias ¿cómo nos tratan aquí? totalmente el Hotel Cerencia que precisamente es donde ¿tú tienes? retransmitimos la Semana Santa siempre tiene un trato exquisito hacia nosotros y sobre todo está comprometido con las tradiciones y la cultura de esta ciudad que es muy importante es muy importante una entidad una asociación que viene de la mano de la Semana Santa de las ferias de la Navidad en fin de todas las fiestas mayores de la capital de Andalucía de la ciudad de Sevilla y concretamente con nosotros una tele nueva que está empezando como este hotel para nosotros es un placer y un honor que nos abran siempre las puertas de para mí uno de los mejores hoteles de la ciudad el Hotel Cerencia en el corazón de Sevilla en la avenida de la Constitución por cierto ¿a ti no te gustaría que me lo dijiste el otro día hablando ¿a ti no te gustaría tocar tras el soberano poder un lunes santo? obviando todas las ecuaciones todas las fórmulas obviando a la persona que se esconde a la persona que se esconde tras el cargo al Antonio Velasco más personal más familiar que yo sé que existe que tus músicos también lo saben pero a lo mejor el público puede desconocerme más tu parte personal y a mí de la relación que tenemos lógicamente desde que eres director de Virgen de los Reyes hubo un día que me marcó para bien pero por una circunstancia que además se produjo aquí abajo y es que os criticaron la mayoría de músicos por no mojaros lo suficiente el día del heraldo ¿cómo lo pasaste tú? porque a mí no se me olvidó un poco falta de información también nosotros cuando hablamos con la organización en este caso el Ateneo exponemos claramente cuáles son nuestras intenciones cuando vemos que que la lluvia puede puede hacer acto de presencia y entonces en un par de conversaciones hablamos con hablo yo personalmente con la organización y le ponemos claramente cuáles son nuestras intenciones ¿cuáles? pues si a la hora de la salida del heraldo está lloviendo no Virgen de los Reyes no va a salir no va a tocar si nos coge la lluvia en el transcurso del cortejo Virgen de los Reyes aguanta y como así sucedió 35 minutos bajo el agua si nos volvemos a meter en el ayuntamiento y sigue lloviendo pues evidentemente la decisión es de que en ese momento llovía a mares pues evidentemente yo no voy a exponer ni a los compañeros ni a los instrumentos pero fundamentalmente a las personas entonces yo le hago llegar al organizador que ponemos en firme lo que habíamos hablado pues mira estamos recogidos pero si está lloviendo no vamos a salir y yo creo que fue una decisión de la cual no me arrepiento en ningún momento si pero esa noche lo pasaste muy mal porque una vez os retirasteis una vez decidís no continuar con el cortejo con una diferencia la banda de columna y azotes en ningún momento se sale del recorrido no por nada sino porque no está estipulado así en cambio vosotros siempre al ser la banda que abre pues tenéis un descanso entonces yo recuerdo hablar contigo porque acudí a ti decepcionado con la gente porque nunca podía imaginar que una situación así podía generar críticas si hombre sobre todo cuando se nos rompe la boca muchas veces hablando de que hay que cuidar a los músicos y hay que cuidar los instrumentos y tal pues en ese momento pues si te frustras porque dices bueno pero si yo lo que estoy haciendo es una cosa de sentido común no se utiliza nada más el sentido común o sea yo no puedo exponer a un colectivo de 140 150 personas estar bajo la lluvia pues no no la verdad y yo sé que estas decisiones yo también las he pasado muy mal entre estos días porque he visto la injusticia y las declaraciones de mucha gente pero bueno yo como te digo no me arrepiento para nada y lo volvería a hacer o sea no no tengo ningún tipo de problema pero Antonio yo creo que se ha evidenciado una realidad difícil de asumir pero que es así y es que Virgen de los Reyes es la banda más querida y así lo dice Sevilla no yo y la banda más odiada y un ejemplo es cuando organizáis un ensayo solidario y os critican cuando organizáis unas puertas abiertas con muchísimas bandas y os critican y cuando os critican y os atacan por no mojaros lo suficiente porque Virgen de los Reyes es la banda más querida y más odiada yo no te sabría explicar nosotros yo desde que entro persigo siempre que la gente y una frase que siempre hemos utilizado mucho es que que nos queráis que la gente se enamore de Virgen de los Reyes pero es complicado es complicado porque no todo el mundo asimila el éxito del otro ni tan siquiera te dé alegría del bien de tu prójimo es muy complicado si es cierto que nosotros a todas las personas que invitamos a nuestra sede y a que nos conozca nuestra formación sería muy interesante preguntarles a ellos que por qué se mantienen junto a nosotros no por qué nos siguen queriendo yo creo que la gente ante el desconocimiento opinan de forma gratuita tras cuentas escondidas que no tienen no tienen nombres entonces es muy complicado yo jamás contesto jamás contesto a estas cuentas porque ni yo tengo la verborrea que tienen estos señores o señoras o lo que hagan ni tengo la capacidad de contestar porque además si te das cuenta había un tuit muy gracioso que alguien ponía una piedra y claramente y alguien decía seguro que alguien dirá que no es una piedra quiero decir por mucho que tú intentes cambiar la opinión de las personas no van a cambiar y no tampoco es mi intención yo me quedo con la gente que opina bien nuestra que nos quiere lo demás yo creo que el tiempo puede ir dando has hablado tú del ensayo solidario pero también se nos ha criticado por nuestra obra social una obra social que yo creo que es una de las formaciones no es si la pionera porque supongo que hay muchos compañeros que ya también dedican mucho de su esfuerzo y de su dinero a eventos de este tipo pero Virgen de los Reyes ha creado una obra social maravillosa donde con toda la gente que nosotros apoyamos y ayudamos están encantadas con nuestra participación y sin embargo también tenemos crítica o sea que es que la gente siempre nos va a criticar ¿le gusta la gente que a ti te vayan bien las cosas? pues hay gente que sí pero hay gente que no entonces yo en mí no está en convencer a nadie de que tiene que darnos la razón entiendo que humanamente se sientan mejor atacándonos o criticándonos pero bueno, yo sabré yo es que me alucino porque quien conozca a Miguel Ángel Carmona que es nuestro compañero que lleva la obra social sabe que es una persona que prácticamente vive para dar él es generoso en todos los aspectos ha habido críticas sobre la visibilización de la obra social porque dice la Biblia que lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha primero es problemático buscar ejemplos en la Biblia porque podríamos encontrarnos con algunos detalles preocupantes pero después en el caso del Enseño Solidario las personas del Hospital San Juan de Dios es el propio hospital quien nos dice publicarlo porque así otras entidades se animan a hacer cosas con ellos por ejemplo acudimos a la a la Brigada Nocturna la Brigada Nocturna todos los días todas las semanas cuando acude a ayudar a Sintecho en la calle pone un tuit hoy hemos estado con tal entidad ¿por qué? porque tú crees que la Brigada Nocturna se va a sentir mejor por tener 15 me gustas en Twitter o porque están pidiendo ayuda yo a aquellos que se molestan porque hagamos obras de caridad en este caso porque la crítica viene porque cree que con la obra social queremos conseguir algo que haya detrás que no es cierto pero si te enfadas haz tu obra social porque en esa competición entre obra social solo ganará la gente que lo necesita ¿y vosotros sufrís cuando leís esos insultos y esas críticas hacia la banda? ¿os duele ver eso cuando no paráis de trabajar cuando no tenéis malas intenciones cuando solo queréis mejorar cuando estáis a las 5 de la mañana después de un concierto después de un estreno después de un anuncio en redes y os metéis en plataformas en redes sociales y leéis como os vuelven a insultar quiero saber ¿qué sentís? yo sufrí mucho el día del heraldo pero porque mi mente ha aprendido a diferenciar lo que merece la pena y lo que no la crítica de quien se hace llamar el capirote oscuro no me afecta nada porque ni siquiera tiene la valentía para poner su cara porque si pusiera su cara no sería capaz ni de hablar a través de una red social no te digo ya en persona pero el día del heraldo yo si lo pasé mal primero lo pasé mal porque aunque Antonio tomó la decisión evidente y correcta y me quedo con un comentario de Sergio que es un compañero que lleva muchos años en la banda que dijo llevo toda la vida buscando un director que hiciera algo así por mí que es pensar en su gente pero yo había llevado una comunicación muy alegre porque era un día muy bonito para los niños para disfrutar y yo no voy a tuitear llevo 35 minutos mojándome que amargura hombre retaste a la lluvia claro trato de generar bueno tocamos bajo el mar trato de generar situaciones bonitas entonces yo después tuve ataques personales como se decía que habíamos salido huyendo y ese día si lo pasé mal y si me dolió porque yo entraba en cada perfil y ponía arroba tal músico de tal y decía no doy crédito a como la gente se está mojando nos habíamos mojado nosotros pero como se están mojando tan abiertamente cuando después vienen a tu programa a decir que cuando alguien escribe algo se le echa evidentemente es mentira y no pasa nada lo que hay que hacer es no mentir Juan no nos echaba a los que en 2015 decíamos genialidades en Twitter pero tampoco vendía lo contrario no era hipócrita simplemente nos daba un par de collejas cariñosas en el ensayo y nos decía a ver si empezáis a comportaros y maduráis y yo ese día si lo pasé mal si lo pasé mal pero cada día valoro menos la situación de que uno se ponga un perfil falso tenga cuatro seguidores y como dije antes venga a mostrarnos su pobreza intelectual y su ganas de tener un minuto de gloria que no tiene dijo una voz popular que si un músico insultaba o criticaba a otra formación o a otro compañero la culpa era de su director ¿creéis que es así? febrero eso es mentira eso es mentira ¿por qué? porque está dentro de la propia banda y de la naturaleza de la propia banda que depende de quien haga un comentario afecta o afecta más o afecta menos a la corporación tú te puedes pegar el pegote de decir yo he hecho a un músico si habla mal hasta que el músico que habla mal es el solista o es el tuba o es el hijo de o es el cuñado de o es el primo del otro ¿qué es lo que pasa? lo primero que tenemos que ser conscientes es que eso esas cosas son así es muy fácil echar a alguien que lleva muy poco tiempo en la banda o que no despunta o que no que es un músico normal simplemente que mete la pata vale perfecto el problema se destapa cuando es un músico que te aporta más que lo que te está restando en las redes sociales que es lo que tenemos que hacer o que es lo que intentamos hacer aquí si aquí un músico se equivoca que hemos tenido muchos a día de hoy menos pero que de vez en cuando siempre alguien mete la pata porque somos humanos lo primero es hablar con él para que se arrepienta y para que lo aborre vale y ya está en la condición de la persona que quizás por privado le pida disculpas o se arrepienta o igual sigue pensando lo mismo pero ya no lo va a decir porque no somos dueños de nadie y entonces ya si esa persona ya repetidas veces ya todas las semanas mete la pata pues entonces tú te tendrás que ir a la calle pero que volvemos a lo mismo no vayamos a vender algo que no existe porque si mete la pata la persona que en mi banda hace todos los solos pues yo tendré que hablar con él para que no lo haga más pero no lo voy a echar pero cebrero por ejemplo te voy a poner casos concretos porque hay bandas y bandas y hay percepciones generales por ejemplo ¿cuál es mi percepción? que hay músicos y hay bandas como las formaciones de Palio como Rosario de Cádiz como Centuria o como vosotros ahora no en el pasado que no insultáis a nadie y ningún músico de esa banda insulta a nadie te voy a poner un ejemplo triste Curro decía Javi que menos yo pongo la mano en el fuego porque ninguno de mis componentes escribe nada hace muchísimo tiempo pero eso se debe a algo que es a donde yo quiero ir al trabajo que hace Antonio porque es un trabajo que no es sancionador es un trabajo educador que es más importante todavía porque se sienta con el músico no para decirle te voy a echar por esto sino ¿por qué has hecho esto? ¿qué crees que estás generando de bueno? y qué de positivo tiene y cuando alguien en su manera de trabajar tiene la educación como punto principal siempre se avanza pero te quiero poner un ejemplo que es triste que es que el día del heraldo nosotros recibimos mensajes de músicos de todas las bandas pero una compañera nuestra que ya no toca en la banda que se fue hace un año y medio si no recuerdo mal hizo una pequeña defensa de no, la molestia es porque es la banda que es ella tenía la foto de perfil con el uniforme nuestro porque había tocado aquí tenía ese recuerdo y tuvimos que hablarle para decirle por favor cambia la foto porque cualquier cosa que digas puede ser utilizada en nuestra contra es decir una persona se moja por hacer un comentario de defensa y aquello fue una locura y ni siquiera tocaba en la banda y eso es triste aparte de que ya jugamos en contra porque porque siempre jugamos siempre vamos perdiendo en el aspecto de la persona que ofende sabe que nosotros no podemos responder y ya es como venga hasta que salten hasta que salten hasta que salten y claro es que en algún momento saltar a alguien porque somos humanos y porque como saben que no podemos responder tanto nosotros como las bandas que has mencionado anteriormente claro es que tienen barra libre que por cierto imagino que estaréis ya sediento agua por aquí sobre todo febrero tú tenías mucha sed y luego creo que Antonio todavía tiene agua y para mí mi nestí bien fresquito a mí es que me encanta el nestí lo que pasa es que con lo que sois vosotros me extraña que hayáis pedido agua bueno nos habías dicho bueno hablamos por ellos efectivamente nos habíamos dicho antes de que pidiéramos agua si una normativa televisiva si estuvieramos haciendo esa entrevista en mi querida hermandad de las viñas de Jerez estaríamos compartiendo un solera ahora mismo si maravilloso por cierto quiero enseñar de Javi otra foto que introduce el que es para mí el tema más preguntado por medio de comunicación y prensa lo que pasa es que lo preguntan mal porque siempre buscan una respuesta que es imposible que consigan quiero que veas esta foto los telespectadores también en pantalla la están visualizando que imagino que tendrías pues 16 años y tocabas tras tu Cristo aquí se da la casuística antes de que te la dé de que tenemos a la persona que adaptó la marcha más importante y más reproducida de las agrupaciones musicales Antonio Velasco con la saeta y el joven que imploró salud a todos los enfermos ¿qué te parece? un recuerdo maravilloso una etapa preciosa de mi vida que que bueno es complicado salir de él y aunque incluso pienses que ha salido pues darte cuenta de que no es así que él siempre está contigo y que en este caso yo intento estar siempre todo lo que puedo con él tan cerca de tu alma de tu fe de tu devoción de tu familia y a la vez tan lejos ¿duele la ausencia? duele duele al final el señor de la salud es es un hábito yo es una manera de de ver mi vida como yo la veo porque así lo vio mi padre y lo vio mi familia y es algo que no sé yo no sé cómo explicarlo porque yo desde que tengo uso de razón yo no elegí ser de los gitanos o sea yo desde que lo recuerdo yo ya era de los gitanos y sí duele no tenerlo quiero enseñarte otra foto ¿a quién ves ahí? aquí veo al señor y veo a mi familia veo a mi familia veo veo a mis abuelos veo a mi tío y todos los veo a todos los veo en él porque como cuando yo decía cuando lo acompañaba que es de las pocas veces que yo lloro en mi vida lloro con él porque él es el que está todos los días con las personas que a mí me faltan y cuando yo estoy con él pues como si estuviera con mi tío y con mi familia Javi Cebrero ¿tú has sido capaz de volverlo a ver caminando en la madrugada? recuerdo que lo vi en el en el Vía Cruci de 2020 que fue una una salida extraordinaria pero en la madrugada no he vuelto a verlo en mi casa desde que yo era chico que quedábamos en quedaba la familia desde el Jueves Santo en casa de mi abuela que vive prácticamente al lado del santuario siempre se decía que al Señor lo último que se le ve en la cara que desde que sale el Señor no te está mirando está todo el recorrido viéndole la espalda y el talón y que al Señor cuando se le ve es cuando va a despedirse y a día de hoy no me imagino ya verlo y que lo primero que veía sea su cara ¿y crees que algún día volverás a repetir esa escena? yo personalmente pienso que antes de que deje el mundo de la música o antes de que deje el mundo de las bandas tendré que volver tras él porque he nacido así es algo que aunque lleve ahora ya mucho tiempo sin estar con él es algo que no sé es que no sé cómo explicarlo pero sí voy a volver a tocar detrás del Señor en algún momento de mi vida lo haré y da igual cuánto tiempo haya que esperar porque él siempre merece la pena Antonio ¿os ha quedado una cita pendiente en el santuario en forma de concierto para que tú me entiendas? sí, 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 claro que sí yo desde que tomo la dirección ya existía el compromiso de que la hermandad de los gitanos pudiese permitir darnos el concierto y de hecho su propio hermano mayor también en una conversación privada pues también estaba dentro de su de su pensamiento que Virgen de los Reyes pudiese dar un concierto siempre ha habido buena disposición por lo menos de palabra siempre ha existido por lo tanto ¿por qué no? creo que que nos mereceríamos volver ¿por qué no? ¿pero y qué pasó para que no dierais el concierto? no lo sé eso sería una buena pregunta que se le debería hacer a la hermandad nosotros cumplimos todos los requisitos para para solicitar el concierto así lo hicimos se lo hice saber a su hermano mayor a nuestro hermano mayor y bueno no sé espero que algún día estoy seguro que tome la decisión de llamarnos que levantar el teléfono y decir oye mira aquello que hablamos se puede hacer ¿cómo es la relación con su agrupación? con su sección musical la propia la de los gitanos tú dices entre Virgen de los Reyes sí es buena yo no tengo ningún problema tú te encuentras yo me he criado con ellos con los que hasta hace poco han sido directores la relación con Pedro Pacheco siempre ha sido buena de hecho a mí la hermandad de los gitanos me llaman para que yo coja la dirección de la banda yo no puedo en ese momento y esto bueno esto es público y te lo puedo decir Pedro soy yo el que elige a propio Pedro Pacheco a instancias de la hermandad para que sea el director de la banda hasta hace poco hemos tenido contactos contractuales hemos dado contratos a su agrupación musical juvenil o infantil la relación es buena de todas formas también es importante saber que no era no era tan todo tan bonito cuando yo entro había bastante animada versión entre las agrupaciones y somos promovemos de alguna manera sentarnos también con los compañeros y sentarnos con la propia hermandad para decir oye mira creo que hasta aquí hemos llegado vamos a intentar apaciguar todo esto que aquí entendemos ahora mismo cuál es vuestra situación cuál es la nuestra y que por favor que nos llevemos bien y de hecho yo la relación que he tenido con Luis Rodrigo que ha sido su director me he enterado hace poco que ya no es el director pero ha sido muy buena somos amigos de la infancia y he sido a mí me ha creado Manuel Rodríguez Velázquez y Consuelo este matrimonio entrañable que siguen siendo santo y seña icono de la herbanda por lo tanto yo no puedo tener ninguna ninguna una cosa mala relación con ellos me has dicho que os llegasteis a reunir hermandad Virgen de los Reyes y agrupación musical de los gitanos eso ha existido para sanar las heridas es cierto os habéis reunido cuando eso pasó hace por lo menos un año y medio yo tengo el tema del tiempo lo tengo un poquito perdido pero un año y medio por lo menos hace dos años sí sí además con muy buena voluntad por todas las partes si es que no era normal que pudiésemos tener esa relación tan mala en fin es verdad que tú le pediste una foto con el hermano mayor y con la agrupación musical para evidenciar que había una buena relación y que se habían sanado y que se representara esa nueva situación esa nueva etapa a través de una instantánea gráfica eso es cierto bueno hubo varias peticiones no solamente el tema de la fotografía porque la fotografía es una cosa puede ser anecdótica es verdad que hubiese sido yo si era partidario de que se hubiese de que eso hubiese salido un poco más a la luz de que se hubiese sabido de que existe en esta relación y que las pretensiones eran muy buenas y de hacer un acercamiento tanto con la sesión como con la hermandad para que no hubiese ningún problema de hecho yo creo que desde entonces las cosas han cambiado entonces me reconoces que negaron a hacerse una foto contigo bueno yo no sé si en ese momento se nega a hacer la foto hombre si no hay foto o no se entendió bien o no se entendió bien si no hay foto yo pido pido plasmar que esa reunión se lleve se plasme de alguna manera no sé si de manera gráfica o de manera también de un comunicado que también hubiese sido muy interesante lo que sí es verdad que aunque la banda no volvió en forma de concierto porque creo que oye que vivimos en el siglo XXI en 2024 que esto no es la liga ni es la Champions que no pasa nada porque una formación y más Virgen de los Reyes toque en la que fue su casa durante muchos años pero lo que sí es verdad que tu música volvió a sonar de la mano de la centuria con Salud para los enfermos un popurrí que se estrenó hace unos años allí y volvemos a lo mismo la respuesta fue cuanto menos dura por parte de componentes y miembros de la dirección sí a mí me dio me dio mucha pena la la situación que tuve que vivir Paco porque no la vi natural él decide y desde aquí se lo vuelvo a agradecer decide añadirse a los enfermos unos compases para tocarlos en la iglesia de los gitanos y eso a él le supone muchos problemas le supone muchos problemas porque no no aceptaban que la música de Virgen de los Reyes volviera al santuario es más creo que el problema no tiene realmente esa luz para los enfermos que no ha llegado a sonar en la iglesia no sé a lo mejor se puede interpretar como un golpe en la escuadra yo conozco personalmente a Paco y sé que en él solamente había buena intención a mí ese día tanto él como toda su legión me hizo inmensamente feliz y el que no lo fuera pues mira es que no no sé no sé qué qué problemas hay a lo mismo la centuria también quiere tocar a los gitanos puede pasar ¿cuál es tu momento con salud para los enfermos? es decir has vivido muchos instantes muchas alegrías muchas ilusiones con la que es para mí la marcha más conocida del señor de la salud en la última década pero si me tuvieras que decir un momento con tu marcha con salud para los enfermos ¿con cuál te quedas? mira con salud para los enfermos siempre lo digo porque realmente es la marcha que me cambia la vida salud para los enfermos es la composición en que Virgen de los Reguillos nos encontramos y creo que ambas partes decidimos que ese es el camino todas mis composiciones anteriores son muy diferentes a lo que a lo que se plasma en salud para los enfermos y a raíz de ahí le hablo personifico a la banda creo que tanto la banda como yo decidimos que ese era el camino y era lo que a ambas partes le iba a venir mejor a tu pregunta todos los años me ha dado un momento que para mí se queda que siempre ha superado las expectativas pero sinceramente creo que el mejor momento de salud para los enfermos todavía no ha llegado ¿por? no sé porque gracias a Dios nunca paraba de sorprenderme esta composición por cierto la gente no lo sabe pero necesito que me respondas a una circunstancia que ninguno esperábamos pero que tú la necesitabas y es que aquí detrás de las cámaras ahora mismo lo estoy viendo cara a cara está el señor de la salud ¿por qué lo has querido así? porque yo hablo mucho con él hemos estado hablando días anteriores de de que no sabía si iba a hablar mucho si iba a hablar poco si te iba a responder mejor bien o peor pero como yo todas las semanas voy a verlo a él y y no hay nadie y no hay es toda tranquilidad y él me escucha y solamente hablo y mi desahogo detrás de las cámaras lo he querido tener porque realmente lo que quería era hablar con él y hablar con la tranquilidad que hablo con él todas las semanas y con la tranquilidad que él me transmite pues me alegro que que te haya ayudado llegando al final preguntas para cada uno de vosotros la más importante es el resultado que es sinónimo de trabajo de talento y de constancia porque parece lo obvio claro como no van a trabajar estos músicos y estos directores yo la verdad que no conozco a todas las bandas tampoco me une nada a Virgen de los Reyes tanto es así que ni es mi banda favorita pero por circunstancia he podido conocerla desde dentro he podido saber cómo trabajan no sé cómo lo harán el resto pero sí cómo lo hacéis vosotros y quiero daros las gracias por todo lo que le dais a Sevilla el sinónimo el resultado la recompensa de todo vuestro esfuerzo se ha visto reflejado si me permiten leerlo por la cantidad de acontecimientos que han conseguido estos señores en tan poco tiempo en acompañar de nuevo a San Esteban en acompañar musical y extraordinariamente a San Gonzalo en estrenarse este año tras el divino perdón de Alcosa tras las viñas en Jerez por ser los reyes de la Navidad y de mi vida con Será porque te amo por colaborar con Poveda por llevar esa canción italiana a la que antes hacía referencia al Villamarín y recientemente habéis llegado a un acuerdo y esto no lo sabe nadie hasta ahora para acompañar a la Asunción de Cantillana el próximo 15 de agosto abriendo su cortejo Antonio el futuro de esta banda es ser un artista colectivo llevarla a otro nivel inédito en esto de la industria musical el futuro de esta banda está en manos de sus componentes los que nos llevamos la gestión lo que tenemos que hacer es ilusionar diariamente a este colectivo para que todo lo que se nos pase por la cabeza todas las locuras maravillosas o no maravillosas lleguen a buen puerto y la palabra artista como si la palabra artista entraña crear arte o difundir el arte a mí ya no me cabe duda de que Virgen de los Reyes lo hace por lo vivido hace dos días en Puerto Llano por lo vivido en la calle Asunción por lo vivido detrás de cualquier hermandad que la banda se entrega a todos por vivir los abrazos que existen entre los compañeros por vivir la que no se hagan grupos dentro de la banda sino que estemos todos a una por vivir como nos emocionamos los cumpleaños de los niños de cada uno de ellos por vivir la ilusión que tienen cuando se monta una marcha de Javier o de cualquier compositor que se entregan por vivir todo eso merece la pena entonces nosotros lo que tenemos que porque hemos hablado nosotros tres pero hay un colectivo tan importante que no se ve que son los verdaderamente importantes si ellos mantienen la ilusión esto llegaremos donde la locura de nuestras cabezas por una parte Javier por otra parte Alberto por otra parte todos los que forman parte de Virgen de los Reyes queramos llegar que por cierto hemos revelado aquí en directo que vais a acompañar que vais a abrir el cortejo de la Asunción de Cantillana y precisamente de Cantillana son nuestros amigos de Emi Alacena Cofrade que os han querido regalar este nazarenito personalizado con los colores corporativos y el escudo de Virgen de los Reyes así que parte de ellos Antonio muchísimas gracias de director a director muchísimas gracias te hago entrega de este presente bueno bueno para que lo guardéis claro que sí claro que sí y por cierto a ti te quiero hacer otro regalo date la vuelta por favor coge esos zapatos que te están esperando gracias a nuestros amigos de Danigan que han querido tener este detalle con el director musical de Virgen de los Reyes y me han pedido por favor que te haga entrega de estos zapatos creo que te quedan bien es el 44 se lo he preguntado a tu familia para ver si estaba en lo cierto porque tenía rotuda correcto muchísimas gracias con el número de pie pero creo que hemos acertado que es de la derecha los dos tengo el 44 así que nada me han dicho que son unos fans de tu música de tu marcha y nada ese regalo de parte de los amigos de Danigan muchísimas gracias a los compañeros y nada ya tendrán bastantes kilómetros esta semana santa ¿de qué te arrepientes Alberto? ¿de qué me arrepiento? ocurro pues a estas alturas de la vida cuando cuando tus padres ya no son tan jóvenes cuando tu hermana vive a miles de kilómetros y la ves dos veces al año cuando tu pareja te dice que a veces se siente sola porque le dedican más tiempo a la banda que a ella a estas alturas ocurro los errores los habré cometido no en el mundo cofrade sino con personas que que me quieren y que me quieren bien entonces a día de hoy creo que todo está saldado y me miro al espejo con esos errores y no me arrepiento de ninguno los asumo porque creo que la persona que soy hoy y soy plenamente feliz lo soy también gracias a esos errores por último Cebrero ¿a quién tiene que darle gracias Virgen de los Reyes? la gracia se las tenemos que dar a la hermandad del Carmen y a la hermandad de Torreblanca porque son las que nos bajaron a la tierra nos enseñaron la realidad y y las que propulsaron este cambio porque no había otra medida ¿y a quién tenéis que pedirle perdón? pues mira tenemos que pedirle perdón principalmente a nuestros músicos porque todo lo bueno que hacemos dura un instante y todo lo malo perdura en mucho tiempo y sobre todo eso lo tenemos que pedir también a nuestras hermandades de esos despojados y de la resurrección que en algunos momentos no le hemos dado todo lo que merecían Antonio Velasco en esta entrevista ha representado el presente por eso está aquí Alberto el pasado el único de los tres que se hundió como el Titanic y tú representas el futuro Javi el futuro lleno de esperanza lleno de ilusión y lleno de música por eso decido que seas tú quien cierre esta entrevista esta charla en el Hotel Querencia dándole las gracias a Antonio por estar con nosotros Alberto Álvarez y por supuesto a ti ¿quién es Virgen de los Reyes Javi Cebrero? Virgen de los Reyes es la vida es la vida pero es la vida literalmente es la anécdota que cuenta mi padre sobre mi abuelo 40 años después y fue un momento insignificante que en ese momento solamente le importó a las personas que estaban en ese momento que no ha trascendido sobre la vida de nadie y que a día de hoy 40 años después la cuenta con la misma ilusión y le siguen brillando los ojos porque él se sintió un privilegiado de estar ahí en ese momento y eso es Virgen de los Reyes Virgen de los Reyes que es la ilusión día a día las ganas por hacer cosas y no querer parar nunca porque a día de hoy en el conjunto de cosas insignificantes que hacemos día a día que solamente son importantes para nosotros lo único que esperamos es que dentro de 40 años todas estas cosas insignificantes se las cuenten a su familia a sus hijos y a sus nietos y le puedan decir con orgullo que ellos tocaron pasa la macarena a la madre de Dios que tocaron silencio blanco en la amargura con Virgen de los Reyes que recordaron a Bienvenido Pueyes en la plaza de los terceros que le tocó alma de Dios a San Gonzalo que revivió a Silvio a María Jiménez a Rafa Serna y que al final pues ellos llevaron la música de Sevilla a todos los rincones y perdón si le molesta a alguien nos sentimos la música del pueblo a la música del pueblo